No te da No te da No te da Si, no es la realidad, es una ilusión. Dami la mano, la tuya verdad, es una ilusión. Dami la mano, la tuya verdad, es una ilusión. Dami la mano, la tuya verdad, es una ilusión. Dami la mano, la tuya verdad. ¡Gracias!